En el contexto del conflicto armado interno, el bloque de seguridad informó sobre los resultados de las acciones que ejecutan en Manta, provincia de Manaví. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo que Manaví está ubicada en una zona estratégica para el narcotráfico y reconoció que no solo es una zona de acopio, sino de tránsito de drogas. La cooperación internacional es muy importante en este conflicto. Tenemos países que están colaborando con nosotros. Hemos tenido ya en el pasado la donación del Comando Sur de los Estados Unidos del avión C-130, el Hércules, que es el que está movilizando ahora las tropas de un lugar a otro del territorio nacional. También el Comando Sur nos ha donado camiones, motores para las embarcaciones. Tuvimos también la donación del Valle Hambelí, de parte de la República de Corea del Sur. Ese barco debe estar llegando aproximadamente a fin de año, más o menos, y es una gran donación que va a estar activo para proteger la soberanía de nuestro mar territorial y mejorar aún más nuestras capacidades de incautación de drogas. Mientras que la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que Manta no registra muertes violentas desde que el bloque de seguridad opera en esa ciudad. En esa línea, uno de los ejes centrales del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Interior, es fortalecer a la Policía Nacional con equipamiento, con capacitación e infraestructura para que puedan hacer mejor su labor. Hoy se entrega nuevos chalecos de alta resistencia balística. Esto se suma a la repotenciación general de la institución policial y también a la histórica decisión de equiparar el rancho llamado o bono de alimentación para todos los miembros de la policía. Esta no es sólo una decisión justa, sino también un reconocimiento al sacrificio sostenido que están realizando por el presente y futuro de la sociedad ecuatoriana. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo que la estrategia es masificar operaciones militares, sobre todo enfocadas a controles de armas, municiones y explosivos. Tengo que ser frontal y decirle a todos los ciudadanos que nos falta perder el miedo. Nosotros tenemos una herramienta que es el plan de recompensas 131 para que nos ayuden a nosotros a actuar con mayor rapidez. Este plan de recompensas 131 es completamente reservado. Nadie se va a enterar de sus llamadas telefónicas, pero denuncien a los delincuentes, denuncien a los narcotraficantes. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.